La tierra de mis amores La tierra de mis amores En todo este pueblo en el que ha participado siempre activamente en la agrupación folclórica Guadarfía Le demos un fuerte aplauso allí donde esté al amigo y queridísimo Ito Arrocha Inreparable eterna En Canarias hay jauladas, tabaibas, todas ellas forman nacer El amor por nuestra tradición y nuestra música popular La tierra de mis amores En Canarias hay jauladas, tabaibas, todas ellas forman nacer El amor por nuestra tradición y nuestra música